Ay, déjate de eso, muchacha loca. Mi gente, yo soy Cristian Beter y quiero recomendarles especialmente la nueva canción de mi compadre Orlando Acosta. Se llama Mosaico Murguero. Tienen que escucharlo porque está sabroso para el fin de año. Felicitaciones Orlando, qué gran canción hermano y que Dios te bendiga con este nuevo éxito. Bendiciones, chao. Bendiciones, chao.